Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo de Stardew Valley Expandé Estamos en el episodio número 14 Y bueno, ya en el episodio anterior empezamos la primavera, el año 2 Y también deciros antes de empezar el vídeo Pues que si le dais un like y os suscribís que es totalmente gratuito Ayudáis muchísimo al creador de contenido que en este caso soy yo Y también recordarte que toda esta serie está siendo transmitida en directo en Twitch Así que si quieres participar en directo, verla en directo, etc, etc, interactuar conmigo Tienes dos formas, muy fácil Puedes ir al enlace de abajo en la descripción Que está Twitch, que es totalmente gratuito Y darle a seguir y estar en los directos conmigo O también si no quieres darle a seguir en Twitch Pues te puedes venir a Discord, que por ahí voy avisándolo todo Y también podemos interactuar todos juntos ¿Vale? Dicho eso, una vez dicho eso, vamos a cambiar la pantalla Pongo esta, que es la del jueguito Y un segundo que se me ha olvidado abrir una página Y ya, sí que le damos, ¿vale? Menudo fail, pero bueno, no pasa nada Errores, errores Ok, pues ya está, ya está abierta la página Se acabó Era lo único que tenía que hacer Venga, vamos a darle Ahora escucho el juego demasiado poco Ahora, venga, vale Ya, recordadme lo que hicimos en el episodio anterior Por si no lo habéis visto Tenéis también abajo, arriba en las tarjetas Seguro que ha aparecido el episodio anterior Y el primer episodio Más al final del vídeo Aparece la lista de reproducción con toda la serie Por si te quieres pasar por ahí, ¿vale? Que ahí está toda la serie Y esto se ha bugueado Porque ha abierto la página Lo que viene siendo un poco tarde Y se está bugueando, ¿verdad? Tendré que dejar el directo y volverlo a hacer No lo sé, tío Y ahora el juego también Madre mía Fail tras fail, nada más No va bien eso, tío Me raya Ahora parece que se ha puesto bien Vale, ahora, ahora Ahora parece que la ley Bueno Si todo el rato sale lo mismo Pues parece ser que no Ahora, ahora parece que Que se ha solucionado Va un poco regular, ¿no? Esto de Twitch, ¿oí? Va un poco regular Por lo menos a mí Pero bueno, no pasa nada Le damos Ha habido un pequeño fail Ahí, pero bueno Granja expande Y le damos Sí, sí ¿Se habrá publicado por Twitter? Creo que sí No quiero tocar Porque si no se me buguea otra vez el juego Y la liamos Cuanto más mods tienen Más tarde en cargar Claramente Pero bueno Estamos esperando, ¿eh? Pone cargando El truco está en no tocar nada Mientras está cargando el juego Porque si no La lías Un segundo Mira a ver si se ha publicado en Twitter Y ya está Se tiene que publicar automáticamente Así que si me sigues en Twitter Pues mira Mucho que mejor Mira, cada vez somos más en Twitter La verdad Muchísimas gracias A todo lo que Le dais a seguir Y todo eso en Twitter Pues agradece un montón Y ya está Y por ahí es una forma muy sencilla De saber si estoy en directo Si he subido algún vídeo Etcétera, etcétera ¿Vale? Por si quieres seguir Lo que viene siendo el canal Pues te lo recomiendo Porque por ahí Es muy fiable Y es muy sencillito Y siempre tiene la ventaja Que es gratis Y ya está Esto no lo quiero vender Esto sí Esto no Vale El último día Pues plantamos ya Todo esto de patatas Que dijimos Que lo íbamos a hacer Todo de patatas Pero Eh Esto no va aquí Aquí abajo Hoy teníamos suerte Y también íbamos a tener pile Mañana Igual Porque creo que Si llueve Lo que no sé Si no hay rayos Claro Si no hay tormenta No se cargarán esto ¿No? Bueno Esperemos que sí ¿Vale? Esperemos que se carguen Y así pues No tener esos problemas Eh Voy a soltar Lo que viene siendo Las esencias solares Movimos esto También GunfireCot Bienvenido De verdad Muchas gracias Por pasarte Y por estar por aquí La verdad Muchas, muchas gracias Bienvenido al canal Si le das a seguir Y todo eso Entrarás En En un sorteo Por si te interesa De Stardew Valley Pues Si te interesa Darle Exclamación sorteo Y te explica Los métodos ¿Vale? Que hay para participar Y eso Los requisitos Y también En los comandos Tienes Tanto El sorteo Como Como mis redes sociales Si vas poniendo Redes sociales Pues Van apareciendo Aunque el bot Lo va spameando Todo el rato Así que Por eso Ningún problema Vale Vamos a hacer rápidamente Lo de los animales Y Voy a coger Vamos a ir a Al desierto ¿Vale? Porque tenemos suerte Parece ser Y Y Y lo podemos hacer Rápido Recordad Que tenemos Que quedarnos Ostras Vale Buena Stream EVP Bienvenido Muchas gracias Por pasarte He visto Que Que te suscribí Que le diste a seguir Ayer Creo Ahora Le doy Redroll Y muchas gracias De verdad Por Por el follow Actividad Un segundo Que le voy a dar Se supone Que va a salir ¿No? O no A ver No sé si ha salido Ahora vale Ahora sí Vale Pues eso Que muchas muchas gracias Por unirte aquí al canal Y Gracias a eso También Participas en un sorteo Que si quieres saber las condiciones Pues Que Pones Exclamación Sorteo Y Te explica Cómo se participa Pues Me alegro La verdad Me alegro que te hayas pasado Y eso Así que Bienvenido Bienvenidos a todos Tanto los que venís de Youtube Como Los que estáis aquí en Twitch Porque Recordad que esta serie Se resube en Youtube En todo el directo ¿Vale? Así que si la queréis ver en Youtube Porque no tengáis tiempo Pues la queréis ver desde el principio Es muy sencillo Yéndolo al enlace de la descripción Pues Eso Que Que podéis verla desde Desde Youtube Entera al completo Desde el primer día Hasta ahora En Youtube va un poco retrasada Porque No me No me da tiempo A subirla al mismo ritmo Que vamos aquí Pero Oye Se intenta lo que se puede Y ahí tenéis todo Todas las redes sociales Que el bot de todas formas Va haciendo spam Pero si vais poniendo redes sociales Eh O van a ir pareciendo ¿Vale? Esto lo guardamos aquí Y nos vamos a ir para Para el desierto Creo que nos da tiempo Ir a la vendedora Y echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo A ver si nos vende algo interesante Debería entrar en el invernadero Ah mira Tenemos Nuevo evento Ah pero no No tiene musiquita En plan Es un evento Pero sin musiquita Buenas Decar ¿Qué tal? Has pillado en un momento En una cinemática Ahora mismo Vale Estamos con Andy Que a ver lo que nos cuenta Andy se ha ido Parece ser Pues bienvenido La verdad Muchísimas gracias Por pasarte Mucha, mucha gracia Andy Vamos a ver Lo que nos explica Sobre la cabaña esta Jerry y Elizabeth Solían vivir aquí Este era su viñedo ¿Quién sería Jerry y Elizabeth? No lo sé Éramos muy buenos amigos Recuerda la gran recesión Aún trabajabas en la oficina Esa caída en picado Del mercado Tuvo efectos devastadores Sobre la demanda De cultivos Especialmente Productos artesanales Jerry y Elizabeth Resistieron Tanto como pudieron Pero finalmente Se dieron por vencidos ¿Nos darán el viñedo este? ¿O se lo tendremos que arreglar? No sé Jerry Maldito idiota Creo que con Jerry No se llevaba muy bien Le dije que no gastaran Todo su maldito dinero En ese proyecto suyo O de lo contrario Bueno Pues ya sabemos el final ¿No? Se lo gastó Y mira Yo mismo estaba al borde De la bancarrota Afortunadamente Sabía donde buscar Buenos alimentos Recolectar fruto y semillas Me salvó la vida Yoba me estaba cuidando Esto cree mucho en Yoba Lo mismo le pasó a Alexa Pero bueno ¿Cuánta gente ha vivido aquí? Yo todavía no lo sé Lo mismo le pasó a Alexa Esa pequeña granja Al sur de la granja Fairhaven ¿Qué granja dice? No sé la que dice Ahora un ratón Cretino Ah vale ¿A dónde está el ratón? Vale Ahora un ratón cretino De los más raros Vive allá Vendiendo sombreros Creo que ese mago Tuvo algo que ver con eso Siempre veo luces Al salir de su torre Muchas gracias Deca por dejar el host Muchas, muchas gracias Tío Por pasarte Necesito reflexionar Un poco por mí mismo Porque vine aquí solo Ahora Ahora vete Un poco borde ¿No? Pero no nos cuenta Nada más Solo nos cuenta eso No nos dice ¿Cómo desbloquearlo? Bueno Poquito a poco Sabremos Cómo funciona eso ¿Vale? Vamos a ver Lo que nos cuenta Esta chica Y nos dice Que nos vayamos Para la casa ya Regalo ¿A quién le deberíamos De... Ah, esperado Tenemos Tenemos boda ¿Vale? Ahora que me acabo De acordar Nos vamos a casar Con el mago Vamos rápidamente A la playa Le compramos El colgante Y nos vamos a casar Con él Ahora cinemática Con Sofía Lo malo es que No pone música No sé No está bien implementada La cinemática Y está ahí sonando La lluvia Tenemos un montón De cinemáticas Guardadas ¿Eh? Ayer tuvimos un día De cinemática Y hoy vamos igual ¿Eh? Hola Ostras Ya está Sofía estaba llorando Debería ver Cómo está Bueno, entonces Tenemos que llegar A Sofía, ¿no? ¿Dónde está Sofía? ¿A desaparecer el mapa? Bueno, ahora miramos Dónde está Vamos a comprar el colgante Y se lo damos al mago Y vamos a lo de Sofía Tenemos suerte Pero bueno Así que ahora vamos a tener Bastantes pilas Porque hoy Mañana recogemos Pilas Y pasado también Porque Mañana parece ser Que hay tormenta eléctrica También Así que guay Necesitamos un montón De pilas Ya sabéis Que tenemos que arreglar La antigua granja Del abuelo Cobertizo del abuelo No sé lo que es aquello Aquí lo pone El cobertizo del abuelo Y También necesitamos Para los Aspersores de iridio Que ayer nos dieron Una nueva granjita Una nueva zona Para poder plantar O hacer lo que nosotros Quisiéramos Pero yo creo que Solo vamos a poder plantar Porque construir No podemos construir edificios Ah, lo veo en tus ojos Hay alguien especial En tu corazón Muchachos Resulta que vendo Un colgante de sirena Dáselo a quien amas Y sabrá Lo que quieres Vale Os lo explico Este es el hombre Al que le tenéis que comprar Los colgantes ¿Vale? Y solo aparece Los días que llueve O sea, en invierno No viene este hombre Entonces En invierno No lo busquéis Y después En la temporada Viene solo cuando llueve ¿Vale? Y solo te da El colgante Si tienes los 10 corazones Con alguna persona Si no, no te lo va a dar ¿Vale? Te va a decir que no estás preparado aún Y no te lo da Pero Eso Que si tienes los 10 corazones Con alguien Esto va al bosque ¿No? No, al bosque no queremos ir Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos A casa A casa A casa del mago Rápidamente Ahí está Sofía Vamos a hablar con ella A ver lo que nos dice Estamos aquí Y le damos un regalo Eres dulce Gracias No No quiero hablar Sobre eso Sofía te está ignorando Pues ya entonces Es que nos tenemos que ir No sé lo que le ha pasado Parece ser que ha leído Lo de la tumba Y No sé Se ha rayado Es una chica muy sensible Vale Con Andy Casi casi que tenemos ya Los 10 corazones Con Sofía Nos queda un regalo más Para completar También sus 8 corazones Y darle El de este El ramo de flores Para que sea como nuestra novia Y tener hasta 10 corazones Para verle la cinemática Después Cuando ya veamos Toda la cinemática Del mago Etcétera Etcétera Y se venga a vivir Con nosotros Pues si queremos Podemos divorciarnos Y casarnos Con Sofía A ver lo que pasa ¿Dónde está el maguito? Aquí Vamos a darle El colgante El colgante De sirena Claro que sí Anda que se lo ha pensado Yo me encargo de todo Celebraremos la ceremonia En 3 días ¿Vale? Este es el comienzo De algo maravilloso Y ya está Pues nos casamos Tenemos boda Chavales En 3 días O sea Para el día 8 o 9 Estamos casándonos Así que muy guay Y se vendrá el mago A vivir con nosotros ¿Algún tiene que darle regalo? No No le tengo que dar regalo ¿No? Gunter no aparece Como nada No está ¿What? Ahora sí ¿Y por qué? A ver que darle ahora ¿Qué? ¿Por qué? ¿En qué momento Se ha desbloqueado eso? Muchas gracias Misani Por avisarme La verdad es que no lo sabía Ostras Pero cuando se ha desbloqueado Eso Desde el principio Lleva pudiéndose Dar regalo A Gunter Y yo no lo sabía ¿O cómo? ¿O cómo va esto? Ah Cuando fue a mi puerta Vale 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 Entonces a Gunter Hay que darle regalos ¿Qué le gusta a Gunter? Voy a probar Con esto mismo Primero Que si a todo el mundo Le damos queso Seguro que Gunter No es de quesos Vale, vale Claro Como no conseguí No me da la llave En ese momento Vale Por eso ayer Vi a Gunter Fuera del museo Fuera de la biblioteca O del museo Sí Del museo Claro Ahora Ahora lo entiendo Todo Y de artefactos Bueno Todavía no me queda una pila Minerales me queda una pila Pero bueno Vamos a ir dándole regalo Y a ver lo que pasa Vamos a hablar con él Entonces Ostras interesante No tenía ni idea Venga Pues vamos a hablar con él ¿Te gusta el queso? Bueno Primero esto Gracias Bueno No es que te haya molado mucho Pero vamos a hablar con él Algún día Haré un descubrimiento revolucionario Ya está ¿Puedo subir por aquí? No En un futuro seguramente que pueda ¿Verdad? Gracias Vale Pues entonces Continuamos Que guay No sabía que teníamos a Gunter Habrá que darle regalo Claro Es como un nuevo NPC Que hay que darle regalo Si o si Vamos a ir por aquí Ya que hemos perdido el día de De mina Pues Boda Boda Si Tenemos boda En tres días A ti te damos esto Hola ¿Tienes planes para el fin de semana? Oh Oh ya veo Me caso Eh No sé como te viene a ti Pero yo es que me caso Ah Hasta luego Vale ¿Quién más le podemos dar regalos? Ya que estamos aquí Podemos ir a casa de Sofía A ver si nos salta La cinemática La otra mitad de cinemática Que nos queda Porque Porque es raro Que nos haya saltado Una cinemática Y no Y no tengamos que interactuar Con nada En plan Que esté enfadada ella Sol Vamos a ir para la casa de Sofía A ver Si pasa algo Vamos a tirar por aquí No No pasa nada Voy a entrar en su casa Por si acaso Aunque no creo que pase nada Pero vaya Ah pues si Si pasa Sabía yo Sabía yo Alfatea Alfatea tiene que ser La persona que a lo mejor Estaba en la La casa Abre la puerta Yo había tocado La puerta La verdad Se escucha y todo Alfatea ¿Qué quiere? Alfatea no No es la persona Que pone ahí No sé No sé lo que significa Alfatea Oh Leye Ahora no es Un buen momento Por favor Vete A la gente le gusta La historia de Sofía Ah espérate Que vuelve Eh espera Que no cuenta ¿Por qué Estás acá? Pues por ti Chiquilla ¿Estás preocupado por mí? Como le gusta Hacerse la interesante El lunes me caso De todas formas Mira No tienes por qué Preocuparte Ostras Esto es solo Un Joder Ah vale 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 Es que está mal traducido ¿No? Esto es solo algo Con lo que vivo Solía ser peor Antes de que empezara A tomar Medicamentos ¿Te drogas un poquito? Perdón que Que me tengas que ver así Entiendo que esto sea difícil Para ti Estoy acá por ti Lo vas a superar pronto ¿Qué le digo? Esto Gracias Y vuelve a llorar Es una chica sensible Algo que ayuda Es pasar tiempo Con las personas ¿Ves anime? Podría Podríamos ver Princesas Cruzadas Rosa Seguro Seguro Veámosla No me gusta ver anime Bueno Hay que ser un poco Pagafanta Y bueno Y vemos un poquito Eso me hace feliz Ya Si lo sé Si por eso le digo que sí Acomódate en el sofá Voy a agarrar Mi oso de peluche Especial de mi habitación Sofía y yo vimos anime Ella se sintió mejor Se siente mejor Vale Pues ya está Yo sabía que Que iba a ver cinemática Nada me iba a entrar en la casa Porque es raro que Te pongan una cinemática Y no te hagan participar a ti ¿Sabes? Le podemos dar regalo a Andy Que no sé dónde está Este chico Andy ¿Dónde estás? Andy estará en el bar Está aquí Vamos a darle regalo A ver si terminamos ya La amistad con Andy Y es uno menos Que hay que darle regalo Porque Andy por lo menos No No te puedes casar con él Ni nada Entonces Nada más que Terminemos los diez corazones Ya está Lo dejamos ahí aparcado Y Y solo es saber Un poquito más de la historia Si nos cuenta Algo más Que no sé En qué cinemática Estamos con Andy La verdad No sé La que hemos visto Andy estará aquí dentro Sí Bueno Creía que iba a saltar Otra cinemática Bueno Vamos a darle regalo Hablamos con él Le damos regalo también Le damos a Lewis Una cerveza más Una cerveza más En su honor Esta noche Pues muy bien Muy bien Una cosa Que me dejó un poco desilusionado Es no poder jugar A este videojuego Aplazador y calabaza El juego de arcade A lo mejor A lo mejor en un futuro Hasta lo meten No sé Ojalá Ya por curiosidad Ostras Tú Que viene Que viene Gunther ¿Dónde vas tú? Gunther Este va a tomarse una cervecita También Míralo Ahí va Vamos para adentro Ahí te quedas ¿En la barra? ¿Qué eres? ¿De barra? ¿O de sentarte en una mesa? Parece ser que le gusta la barra Vámonos Lo dejamos ahí Con sus cosillas Vamos a ir al invernadero A ver si hubiese algo Que no lo he mirado al final Y Ya está Yo creo que no Tenemos nada más que hacer Mañana recogemos pila Y a ver si tuviésemos suerte Y pudiésemos ir Al invernadero Al desierto Eso se estará cargando ¿No? Espero que sí Vamos a ir al invernadero A ver si me acostumbro Que el invernadero está aquí Y no está arriba Que siempre me voy para arriba Por costumbre La verdad Vale Decar Pues muchas gracias De verdad No No hacía falta La verdad Pero Muchas gracias Voy a almorzar tranquilamente Que disfrutes de tu almuerzo Que sean de buen provecho Vamos a terminar De cambiar ya Estas grosellas Que estas ya no me valen Ya no quiero grosellas Ya quiero Los frutos estos Que parecen ser Más interesantes Que las grosellas La verdad Sin que yo creo Que lo podemos quitar Ya todo La grosella Vale Perfecto Así es como sería Vamos a hacer Esto Y esto Esto Aquí Y plantamos Lo que viene siendo ¿Dónde está la semilla? Esto Quitamos Tiramos esto Y yo ya creo Que no debería de hacer más He hecho de más Creo Pues ya no la voy a plantar más Ya esto Se va a quedar guardado aquí Y todas las que tengamos Ya es para hacer Para hacer vinos Y venderlas Bueno Tengo que cambiar Estas dos Que son fruta milenaria Pero bueno Me da igual Quiero esa fruta milenaria Para poder seguir Consiguiendo Eso es lo que viene siendo Fruta milenaria Esto debería De plantarlo en uno Voy a plantarlo El antiguo lecho No sé lo que es Fibra antigua 12 días Vamos a ver A lo mejor solo nos da El lecho Pero vaya Por curiosidad Quiero saber Lo que nos da Vale Pues entonces Las bolitas estas Vamos a utilizarlas Para hacer vino Y después ya lo vendemos Y todo La pesca Esto solo me queda El pez globo Que es en verano Aquí nos queda Un huevo frito Que es muy fácil El girasol No sé cuándo se consigue Y la pata de conejo Pues bueno Y el trigo igual Hay que plantarlo Vale No pasa nada Eso se consigue fácil Esto me da mucha rabia Que se haya roto Y haya desaparecido Ah bueno Ha sido por los lleve bajos Es que Si esto está muy cerca De los caminos Al final termina rompiéndolo Pero bueno No pasa nada Vamos a dormir Guardamos todo esto Voy a poner a hacer vino De estos Mira Tenemos cuatro Justo Ahí está Las grosellas Las vendemos Y de minerales Como vamos Vamos súper bien Tenemos para hacer Un montón de De aspersores Sin problema Así que Lo vendemos todo Y a dormir Esto cuánto le queda Tres días Vale Nuestra idea En esta primavera La voy a hacer Para hacerlo Lo más rentable posible ¿Vale? Como sería una primavera Lo más rentable posible Pues al principio sería Comprar patatas Haría todo el huerto De patatas Como he hecho Después comprar otra vez Patatas Y justamente Como tardan Seis días Y seis días El día 13 Tenemos el evento Del huevo El cual te da La opción De comprar Las fresas Que también es Una de las mejores En primavera Entonces Lo mejor es Para mí Pienso Y creo Que es lo mejor Es hacer Dos de patatas Y después Y después Hacer una De fresas Me muero de ganas De comerme Un albaricoque Vale Pues yo te llevo El albaricoque Chiquilla Se me han comido Una planta ¿Puede ser? ¿Una patata? Pues eso Que se me ha olvidado Mi planta Puede ser también Aquí Bueno No pasa nada Oye Pilas No han cargado Las pilas ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si antes Había tormenta También ¿No? Yo espero Que funcionen ahí Por favor Yo quiero pilas Lo que más necesito Ahora mismo Esto ¿Cómo va? ¿Perdíaste en tus manos? Pues podemos ir A la mina Porque No tenemos Mucho Nada mejor Que hacer La verdad Solo darle Un regalo A A A Sofía Y listo Vale Nos quedamos Con un huevo Y vamos a pasar Las gallinas Dijimos Dijimos Que allí Vamos a meter Los patos Cambiar de hogar Esto es un poco Coñazo Es un poco Me Pero bueno Hay que hacerlo Para tenerlo Un poco más Ordenado Y ya sabemos Que aquí Solo van a haber Patos ¿Vale? No sé cuánto Va a haber Pero ahora Lo contamos Y nos llevamos Las mayoneseras Que nos han faltado O creamos más Y ahora mismo Las gallinas Se van a quedar Con Con los dinosaurios Con el dinosaurio O no sé si cambiarlo El dinosaurio Con los patos Puede que Que sea mejor ¿No? Sí Me voy a llevar El dinosaurio Con los patos También Por aquí Y esto por aquí Vale Pues El conejo Así que se va a quedar Por aquí Con ellos Y nos quedamos Con un huevo ¿Vale? ¿El huevo? Vale Nos quedamos Con un huevo El cual va a ser Ese mismo No iba a salir Un pollo No estaba A la espera De salir un pollo O una cosa Ponemos otro aquí Y Esto nos lo llevamos Vale Nos lo llevamos Y lo ponemos aquí Con Los otros Con los patos ¿Cuántos hay? Dos Cuatro Y seis Seis animales Ahí No vayas a poner nada Vale Esto ya lo tenemos Los tenemos Los tenemos ordenaditos Ya Aquí arriba Patos Aquí abajo Pollos Después Habrá otro Que tenga Dinosaurios Y el conejo ¿Vale? Y ya está Ya no Ya no tendré más Porque La verdad es que no quiero más animales Porque la autocaricia No toca Y hacer esto Todos los días Es un poco cansado Hasta que no tengamos El recolecto automático También Que sea mucho más rápido Esto de De las vacas Vale Ahora sí Esto Bien Y nos vamos Vamos a ir a la mina Vamos a hacer una Room A ver si Tuviésemos suerte Y pudiésemos bajar Al nivel 100 No lo creo Pero Puede tocar ¿No? Voy a hacer huevo frito Y lo dejamos hecho Lo vamos a vender Al final no he puesto El huevo de pato ¿No? Lo he vendido Y sin ponerlo ahí ¿No? Estoy tonto Perfecto Ok Todo confirmado Soy gilipollas Vale Hacemos huevo frito Que es muy sencillo Y lo tengo aquí Para llevarlo Al centro comunitario Cuando pueda Ya pero No sé A lo mejor lo hago ¿Eh? Porque si voy a tener Tanto animal A lo mejor me descargo Ese mod Lo pongo Y Y tenemos autocaricia Hay dos Hay dos de autocaricia Uno que te lo vende Marnie Y otro que Creo que lo puedes craftear O es el mismo ¿Puedes craftearlo Y comprarlo en Marnie? ¿O solo lo puedes craftear? ¿O solo lo puedes comprar en Marnie? Es mi pregunta Porque yo lo he visto En dos mods diferentes Parece ser En uno que te deja craftearlo Te da el crafteo Y en otro Que tienes que ir a Marnie A comprarlo ¿Vale? Como en recolecto automático Por ejemplo Yo lo he comprado en Marnie ¿Vale? Y cuesta 75.000 ¿No? O algo de eso En fin Puedo Puedo meterlo Si eso Pero Creo que me parece mejor Comprarlo en Marnie Porque lo vi Que para craftearlo Hacía falta Muy pocas cosas Hacía falta Una pila Un lingote de hierro Y no sé si piedra O algo de eso Pero vaya Era muy sencillo Podrías tener Un montón Y no te cuesta nada No te cuesta 75.000 de oro Yo creo que en Marnie Es como está más balanceado Ese mod Creo que está más balanceado Que el que te da el crafteo A lo mejor es el mismo ¿Sabes? Y te lo dan más adelante O algo Laba la espalda Adiós Bueno A ver si tuviésemos algo de suerte Y bajamos algunos pisos Y podemos conseguir Algo de material Creo que no tenemos Ningún evento ¿No? Ahora mismo Tengo que comprarle El ramo de flores A Sofía De todas formas Ahora mismo Tiene los dos regalos Y no le puedo dar nada Sí, yo creo Que sí que vale la pena Además Si tienes muchos animales Sí que te vale la pena Porque cuando ya los tienes Al máximo Lo mejor Es que te lo mantengas Y listo Y la verdad es que sí Que te merece Bastante la pena Vamos a subir el combate Al nivel 10 También sería una de las cosas Que hay que hacer Queda poquito La verdad Va a subir el combate Al nivel 10 Y ya solo quedaría La pesca Que bueno Algún directo Pues haremos algo de pesca Y se subirá Pues lo implementaré Para mañana A lo mejor Si me da tiempo Lo meto Lo meto Y ya está Es que con eso Con esa cantidad De animales Es normal Y encima Es que es difícil Que te toques Por lo menos A mí me cuesta un montón Anda A ver si por lo menos Nos dan iridio Es que te pasa Sería acariciando Mira yo en mi granja Bueno en todas Siempre he tenido Como mucho Cuatro de estos De animales Te hablo En las que tengo Más avanzadas Que es mi granja principal Y en la forestal Y tengo como Cuatro Dos de corral Y dos de establo Y ya se me hace pesado Y ya se me hace pesado Bueno y en la mía normal En la mía Primera Mi primera granja Si que por lo menos Tengo un Autocaricia Que por lo menos Mira pues Eso que me ahorro Y a los cerdos Ni los acaricio Entonces Se los puse a las vacas Y saco Solo tengo que acariciar A los pollos Pero vaya Me parece un coñazo Pero si haces El El De este Por el Mercajoja Te lo venden ellos Vamos a saltar rápido No sé si lo sabías Pero si Si haces De este Por Mercajoja Si completas En Mercajoja Te lo venden Mercajoja Entonces Y no sé a qué precio A lo mejor El mismo precio Que te lo venden Marmin Pues en esa granja Conjoja Suponga Supuestamente Tienes que tener Es que yo también No he hecho ninguna granja Conjoja Lo quiero hacer Cuando acabe esta Supuestamente Tienes que tener La autocaricia Para comprarlo Si no me confundo Yo lo he visto Vaya De gente Que lo tiene Por eso Se los compraba A 50.000 Ah A 50.000 Vale Pues entonces Mira El mod Está bien Balanceado Porque si Joja Tero vende A 50.000 Y Marmin A 75.000 Pues mira Puedes un poco De pasta Y ya está Pero por lo menos Tienes una opción De poderlo comprar No es que unos No es que unos Lo puedan comprar Y otros no Que yo no entiendo El por qué No podemos comprar Lo que hacemos El centro comunitario Marmin ¿Cuánto te lo ha vendido? 75.000 ¿No? Porque si no Vi yo mal La imagen Del mod No sé lo que decirte Porque como no he hecho ninguno Estoy ahora mismo Por el centro comunitario Pero que no El otro no lo he hecho Entonces no te puedo dar Mi opinión No puedo opinar De una cosa Que no sé Ni he visto Ni nada Si tú lo has hecho Los dos Pues entonces Tú sí que puedes Dar tu opinión Y supongo que esa Que te parece Más Más interesante Por el centro comunitario 75.000 ¿No? Vale Es que El otro día Lo vi 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 la imagen Y dije Pues mira Ahora lo puedo meter Es que incluso Me lo he pensado meter Hasta en mi granja Normal En mi primera granja Y comprarlo Y ya después Quitarlo No sé si desaparece Yo creo que no Vamos a comer No creo que subamos De nivel La La pelea O sí Vale Vamos a seguir Abriendo Caminos por aquí Vamos a intentar Matar todos los bichos Por lo menos Que subamos de nivel Ya que parece ser Lo que mucha suerte Estamos teniendo Por lo menos Nos llevamos Iridio de las babas Y ya Pues eso Que farmeamos Yo no sabía Que estaba ese mod Hasta que tú Lo comentaste ¿En qué mods? ¿De cuál hablamos? Otras Vamos a coger diamante El autocaricia Ah Yo lo comenté Pues en algún momento Lo habrá comentado Puede ser Algunas veces digo Cosa interesante Parece que no Pero algunas veces Algo interesante Suelto Vale Recogemos Todo esto Y tiramos Si alguien Quiere saber Toda la lista De mods Que tengo Me la tenéis Que pedir Por Discord ¿Vale? Porque es por El único sitio Que se pasar La lista Por algún mensaje De directo De Twitter O algo Pasaros Los nombres Vaya Por si alguien Quiere tener Todos los mods Que tengo O saberlos Pues Los puedo pasar Por ahí Pues en YouTube Me han preguntado Me han preguntado Varios De que mod tengo Pues Muy sencillo Vas a Discord Y me hablas Y me dices Necesito Me gustaría Tener tus mods ¿Me puedes pasar La lista? Yo la paso Encantado También digo Son mods Más o menos Para iniciarte En tema de mods No son mods Muy complicados De instalar No son mods Que sean Hiper grandes Son mods Normales Muy sencillos Y Y Pa 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 Esto por aquí Si tumbo Las mods Me parece ser Que no me dan Experiencia De pelea Entonces No me voy a estar Peleando con ellas Infinito No No me dan Experiencia Vale Pues vamos a picar Rápidamente A ver si nos toca algo Si no Pues Vale Mi salida Es por ahí Cogemos el hierro Vaya que nos haga falta En un futuro Un poquitito Nos vamos También he visto Un mod Que tiene que ser divertido Que te pone la salida De De lo que viene siendo La mina Te dicen Cual está la escalera Y también he visto Que hay ascensor En esta En esta Cueva ¿Sabes? Un mod Que te pone un ascensor Como en la granja Del pueblo Ese tiene que estar Muy gracioso Ese a lo mejor Cuando acabe la serie A lo mejor Lo instalo por las risas Por ver Eso es lo que yo quería ver En mi granja Que estaba farmeando piedra Para hacer un montón de escalera Y bajar a lo mejor Nivel 300 400 No sé Una locura así Pero Con ese mod Tiene que ser mucho más fácil Entonces Yo a lo mejor Cuando acabemos La serie Y ya no tenga nada Que hacer en esta serie Por lo mejor Me lo instalo Y por la risa Vemos a ver Donde podemos llegar Con el ascensor ¿Sabes? En un directo a lo mejor Todo el día De mina Y con el ascensor Vas guardando Y ya está Es mucho más sencillo Ya por curiosidad De ver dónde llegamos Y ver los niveles Esos De niveles 300 Niveles 400 A ver A ver lo que hay A ver lo que hay Más o menos Por día Si tienes suerte Y eso Puedes bajar Unos 50 O 60 pisos Y a lo mejor Te va muy bien Pues baja 100 120 Yo el máximo Que he bajado En un mismo día Ha sido 150 150 O 160 Por ahí Más o menos Lo tengo grabado Nunca lo he subido Pero Debería subirlo La verdad Pero tampoco No sé si le molaría A la gente Verme bajar 160 pisos Tiramos por aquí Hostia Que ha salido La escalera Me voy Ahora sí que tenemos Un poco más de suerte Parece ser Esto va Cambiando un poco Ahora ya a las 10 De la noche Parece ser Que tenemos Un poco más de suerte No vamos a subir De nivel Ni de coña Saltamos Me ha iridio Que es lo que necesitamos Uy Algo más por aquí Mira la escalera Si hubiese iridio Por ahí abajo Sería lo suyo La verdad Lo de los monstruos De verdad No tenemos boquete Vámonos Iba a matar Bicho Pero paso Aquí hay bastante iridio También tenemos Seta morada De esta Que no viene muy bien Bueno En realidad No sé para qué No viene muy bien La seta morada Ya Si Teníamos suerte La verdad Oh Diamante Si hay murciélagos De iridio Sería lo suyo La verdad Pero no lo va a ver No No hay murciélagos De iridio Son murciélagos Normales Los murciélagos De iridio Si no recuerdo mal Son a partir Del nivel 50 60 Por ahí Aparece la escalera Allá arriba Bueno Venga Bajamos Y nos vamos ¿Vale? Porque ya No tenemos tiempo De más No veo nada interesante Por ahí Así que Nos vamos No me quiero desmayar Y que me quiten otra vez Mil monedas Ahora mismo No nos sobra mucho el dinero Tenemos que ahorrar bastante Porque necesito Bastante dinero La verdad Queremos comprar Varias cosillas Estoy mejorando más establos Mejorando Quiero tener Tres establos Y tres corrales ¿Vale? En esta granja Como mínimo Eso Tres establos Y tres corrales Sería lo suyo Ahora sin que Venga A ver un segundo Tante me han llamado Vale Nada Podemos seguir Oh mira Es más diamante Cogemos esto Vamos a guardar las cosillas Me da mucho coraje Irme a dormir Con todo el inventario lleno Sin que hacemos así Si Venimos aquí Pum 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 Ah vale Es que ahora son setas de iridio Muy bien Estas geodas Bueno Me las llevo y las abriré Y esto Si no Solo tenemos que dar a Gunter Lo tiramos Esto es comida Que no va aquí Va aquí Vale Pues perfecto Vamos a dormir Ahora ya sé que sí Debemos mejorar la casa Son 100.000 nada más Pero claro 100.000 a la altura Que estamos de juego Es un poco más complicado Pero vamos muy bien A lo que Viene siendo Nivel Vamos súper bien La verdad es que Nunca he empezado Un año o dos Teniéndolo todo de iridio Bueno todo de iridio El pico iridio Y una espada galaxia Eso es lo primero Nunca Así que Vamos de lujo La garganta Ya me estaba jodiendo Otra vez Mira ya salió una Una patata Pero bueno Recogemos mañana Mira ahora sí Que tenemos pilas Una pena que No haya timado un día Pero bueno Voy a limpiar Lo que viene siendo Un caminito de esto Como los animales Han comido dentro Dos días Así que Podemos limpiar Un poco Lo que viene siendo Esto para poder ver Y andar más Tranquilamente Vale Ya no recogemos más Así que Esto Quítamelo Vale Pues ya tenemos pilas No Tenemos unas pocas La verdad ¿Cuántas tenemos? 8 más 3 que tenía Podemos hacer Los aspersores De iridio O mucho Que no sé Cuántas aspersores De iridio Marían falta Bueno Ahora mismo Vamos a guardarlas Ah no No tengo ni una pila Ah De puta madre Este sí que estamos bien Sin tener ni una pila Estamos de puta madre De lujo Estamos de lujísimo Vale Cogemos esto Ahora esto Va a dar mucho más gusto Entrar aquí Y tener solo pat Y no han puesto el huevo Entonces Se vienen rápidamente Y ya está Ha salido un nuevo Lo que no sé Si es un pato O es un pollo No sé lo que habrá crecido aquí Pero ahora aquí Vamos a poner Gallinas oscuras Nada más Vale A crecer Eso si nace Y es un pato Pues ya lo cambiaré Pero aquí solo Gallinas oscuras Que es lo que queremos La otra gallina Solo se van a quedar Una de cada Y fin Una marrón Una blanca Y la otra Que me sobra La venderé Porque no quiero Gallinas normales Ya que no No me resuenan El cerdo es el que menos Trabajar Tío Está hecho un cerdo Interesante Vale Vamos a poner La leche Yo no pues esto lo puedo hacer Parece ser que no Un poco tonto Si que soy Vale Y listo Debería tener un telar Donde vaya a estar El conejo Pero bueno Ya se tendrá Más adelante No pasa nada Esto lo vendemos Y esto me lo quedo Para Para mi Hoy es el cumpleaños De Lewy Vale Vamos a darle un regalo A Lewy Si o si Y vamos a ir A darle un regalo Bueno Vamos a comprar Bueno Tenemos a muchos ya Que le vamos a poder Comprar Lo que viene siendo El ramo de flores Para dárselo Para que sean Nuestras novios Tanto Claire Como Sofía Andy Vamos a terminar ya Con él Vamos a buscar A Lewy A ver Donde está Lewy Lewy está En su casita Ahora vamos Voy a comprar varios ramos Como tenemos el inventario Un poquito más grande Podemos tener Yo que sé Cuantos ramos Nos hace falta Los cuento Y ya está Uno Dos Tres Cuatro Y Cuatro Porque Gus Gunther No puedes No puedes casarte con él Vale Pues cuatro Ahí estamos Llevamos cuatro Y así pues Mira Ya cada vez que veamos A uno que tengamos En nivel diez En nivel ocho Y podamos Pedirle que sea nuestro novio Pues ya está Se lo hacemos Te has acordado De mi cumpleaños Gracias Es genial Llevo más de veinte años Siendo alcalde Del pueblo pelígano Joder Pues dame el relevo Si quieres Nunca se presenta nadie Contra mí En las elecciones Me gusta pensar Que es porque hago bien Mi trabajo Esa verdad Me gusta ser alcalde Me gusta ser alcalde Ah bueno Entonces sigue Tú sigue ahí Y todos los años que dure Pues mira Trabajo que no quita Eh Ok No hay boda Porque hemos ido al Al déficit No ha habido boda Vamos a darle Esto a Sofía No sé si cuenta como regalo ¿Quiere que vayamos Más en serio? Yo también me siento así Eh Qué nervios ¿No? Espérate un segundo ¿Eso cuenta como regalo? Ah no No cuenta como regalo Entonces le doy esto Eres dulce Gracias Oye ¿Tú estás teniendo Un día productivo? Bueno Hablamos después Venga vale Vamos a ir a ver a Andy Que me queda una cerveza Que darle nada más ¿No? Yo creo que sí Que una cerveza Ya vamos a tener Todos los corazones con Andy Y ya no vamos a ir Quitando gente de en medio Suena un poco mal Pero Es la verdad Andy estará quieto En su casa ¿No? Ah pues no ¿Dónde está Andy? Están allí Muy bien He venido para nada Perfecto Estaba allí Y me lo he cruzado Seguramente por el camino Y no me he dado ni cuenta Vale Vamos rápidamente No mal que vamos en caballo Y vamos más o menos rápido Tiramos para allá Para el pueblo Hay que darle regalo A Willy Hay que darle regalo Pero bueno Tenemos tiempo No hace falta Estar dándoselo A todos Todo el rato Todo el tiempo Y me gustaría saber Dónde está Aquí dentro Ah vale Están rezando Vale De domingo Gracias por el regalo Legends ¿Tienes algún plan Para hoy? Yo creo que puedo Seguir jugando A la leyenda De Lonco Estoy atrapado En una mazmorra De agua En este momento Vale Vamos a hablar Con Andy Andy Justo me han dado Las cervezas Para conseguirlo Ahora esto es algo Que realmente Me gusta No solía creer En Yoba Llegué a conocerlo Cuando necesitaba Urgentemente ayuda Yoba me salvó Lo menos que Lo menos que puedo hacer Es mostrarle respeto No solía Vale Me voy a contar lo mismo Son las ocho Vale A las ocho y media Dejaremos Lo que viene siendo El directo Ocho y media A nueve menos cuarto Ahora queda un poquito Más cuarto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No todos los días Se puede ¿Quién más? Ah Claire Espérate Que le doy el regalo Subiremos de corazones Y le damos El bicho este El ramo de flores Yo quiero ver la boda Por lo menos la boda La vamos a ver Qué mínimo Ocho de ocho Gracias Hola Legend ¿Sabes qué hora es? Pues espérate Mira La hora de pedirte Que sea mi nubia ¿Quiere que vayamos En serio? Yo también me siento así Podemos entrarle un poco más Es un poco Qué nervio ¿no? Oh son las unas Gracias Le hemos dado la hora Sin querer Perfecto Vale Pues la verdad Es que tenemos A casi todo el mundo Conquistado Vamos a darle un regalo A Susan Qué generoso De tu parte Hay algunas personas En el pueblo Que visitan El altar de Yoba Los domingos Yo dejé de creer En Yoba Hace un tiempo Unos creen Otros lo dejan De creer Bueno Ahí vamos Susan ya no te habla más Se despide Hasta luego El caballo Lo dejo siempre Un poco Como en medio ¿No? ¿Dónde está Olivia? Que yo la he visto antes ¿Sabrá yo beber vino? No Toma Esto es muy amable De tu parte Cariño Gracias El tiempo es dinero ¿Sabes? Que eso es cierto Todos los días Reviso mis Provisiones ¿Vale? Sí Y las catas también ¿No? Muy bien Pues cada uno Con sus cosas Mira Está Martin Y todo Pero bueno Toma Me gusta esto Gracias Oye Solo pienso para mí No me hagas caso ¿Vale? Si no me has dicho nada ¿Eh? También te digo Un poco Un poco desagradable ¿No? Vale Hemos desbloqueado Los corazones Con Claire Olivia La tenemos ahí Víctor Como que ha ido Bajando ¿No? Al principio Iba muy fuerte Porque le daba Cualquier cosa Le gustaba Al final Parece ser Que se ha quedado ahí Bueno Poquito a poco Poquito a poco Vamos a ir buscando A la gente Lo bueno de Gunther Que siempre sabemos Donde está Él no se va a mover De ahí Solo se mueve Cuando cierra La biblioteca Y solo cierra A partir de las 7 O de las 6 De la tarde Así que a Gunther Lo tenemos más que controlado ¿Esto te gusta Gunther? Gracias ¿Terminaste con el trabajo De la granja hoy? Tengo una investigación Que realizar esta noche Me estoy acercando A un gran descubrimiento Sí, sí Me he fijado Me he fijado Que hay nuevos Nuevas cosas Cultivos No lo sé No sé si son cultivos O son cosas Que te tocan De la tierra No lo sé Pueden ser que sean cultivos ¿Vale? Pero cultivos Todavía no me han vendido Ninguno así Extraño Yo sé que Cosas que puedes recoger Son ahí nuevas Por ejemplo Todo esto Son nuevos Y también De los gusanos Salen cositas nuevas También Pero cultivos En sí No he visto todavía Ninguno Después De los peces También he visto Que hay nuevos Por ejemplo El trucha toro este El pececillo El alga dulce Y ya está Eso me he fijado La verdad Y aquí no sé Lo que voy a poner La verdad Estoy pensando Yo creo que plantaré Algo ¿No? En plan Llenaré todo eso De fruta milenaria El año que viene O algo de eso Vale Se ve oscuro El directo ¿No? Voy a encendrarlo Ahora creo que Mucho mejor Seguramente Vamos a ir a la vendedora Y miramos el invernadero Un poco Y ya está Y pasamos al siguiente día Que lo que quiero ver Es la boda La verdad Y si no Se me va a echar tiempo encima Y no la vamos a poder ver Últimamente Están haciendo los directos Un poquito más cortos Porque no tengo mucho tiempo Pero Lo bueno es que Es que haya directos Yo lo llené De árboles De madera noble Interesante Interesante Pero es que Después la madera noble Deja de funcionar ¿No? En plan Ya no la utilizas Para nada ¿No? A no ser que te guste Mucho decorar ¿No? Digo Yo no lo sé Yo creo que sembraré Porque por ejemplo En el invernadero Quiero dejar Las vallas Esas nuevas Que nos han tocado Que parecen interesantes Parecen que van a dar Bastante dinero Y quiero dejarme esos Por tener algo nuevo No tener siempre fruta milenaria Que ya la tengo en toda mi granja En el vanilla Entonces De verdad Ahí debería haber un tronco ¿No? ¿Ahora no hay tronco ahí? ¿O qué? Vale Seguimos malando Babas de estas Pero puede ser interesante Si te gusta mucho decorar Y eso A lo mejor Sí que te puede ser Interesante Llenarlo de árboles De eso Pero a mí No La madera noble Para decorar No me ha llamado nunca Y No sé Pero es buena idea Sí Está bien También había pensado De llenarla de árboles Normales En plan Con Para que me den Jarabe de arce Bueno Hay veces Que las babas Se buquean un poquito Y me envenenan Necesitamos 150 De esto Vale Otra Otra nota secreta Que ya hablaremos En un direct Tengo que pensar En que directo El jueves Será un direct Bastante más largo Porque el jueves Recordad que tenemos El sorteo también Y Si queréis saber Cómo va el sorteo Pues Exclamación Sorteo Esto para la gente Que lo esté viendo En youtube Esto ya No existe Pero bueno Yo lo digo Para los que estéis Por aquí Si le dais Exclamación Sorteo Os pondrá El día Que es Y Cómo poder participar Claramente Solo hay dos requisitos Obligatorios Que son Súper sencillos Y los demás Si no Quieres Hacer Lo hacéis Y si no Pues nada Bueno Vale Ya aquí no tenemos Que entrar Vale Van a salir En un día Todas Pero es que Quiero Que se Se pongan Todas juntas Voy a esperar Dos Y ya se ponen Todas estas juntas Si Bueno Quiero recogerlas Todas Las que vienen siendo juntas Pero bueno Las que acabo de saber Todavía le quedan Una pila de días Por ahí Y Ya está Vamos a dormir Vamos a dormir Debería haber comprado Las semillas Si no se me va a hacer Demasiado tarde Pero bueno La boda la vamos a ver Vamos allá Vamos de boda Chavales ¿Estáis preparados? No lo creo Eh Vamos a guardar La madera noble Que Ya no nos hace falta Tenemos un huevo frito A lo mejor se lo doy A los motivos En el día de la boda Guardarle algo Esto lo dejamos por aquí Y vamos a ver Aparecerá un icono De casarte O algo Con el mod No lo sé Tenemos que Empezar también A decorar ya un poco Lo que viene siendo La granja Y Quedría mirar Algún Bueno A lo mejor la casa La decoro con vosotros Que vosotros me digan Algún consejo Porque decorando casas Soy malísimo Decorando el exterior Bueno No se me da muy mal Pero decorando el interior Soy un poco triste La verdad Ah vale La boda es directa Vale Pues estamos de boda Chavales Y estamos con Con Rasmodius Cuando Legend llegó Vale Esto será como siempre Cuando Legend llegó A Pueblo Pelicano Nadie sabía Si encajaría En nuestra comunidad Pero De hoy en adelante Legend será Tan parte de la comunidad Como cualquiera de nosotros Para mi es un honor El día De hoy Ocho de primavera Poder unir a Legend Y a Rasmodius Magnus Magnus En sagrado matrimonio Eso será en inglés ¿No? Supongo No lo sé Magnus Bueno Empecemos Legend Magnus Como alcalde Del pueblo pelicano Y portador regional Del sello matrimonial Os declaro Marido Y bueno Y marido ¡Ja! Yo nunca me había casado Con un chico Podéis besaros Y empieza la fiesta Fiesta Que gracioso Chaval Ha sido lo de Pero el futuro Parece prometedor Míralo Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Chavales Voy a hacer una No Porque de todas formas La miniatura Da igual Mira Míralo La boda Ha sido maravillosa ¿Verdad? Mi amor Ostras Bueno No podemos olvidarnos De la granja Hora de trabajar Venga Pues trabaja Muchas gracias Roger Durán Por la raid Muchas muchas gracias ¿Qué tal? Esperaros Gracias por Por la raid Ay Espérate Que la lío Un segundito ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Y eso? Ah Nos trajo Deckard Ah Vale Vale Pues muchas gracias De verdad Muchas muchas gracias A Deckard Y a todos los que estéis por aquí Si os gusta Stardew Valley Es vuestro canal De verdad Estáis todos bienvenidos Y Hay un pequeño sorteo Por si queréis participar Y bueno Si os mola Stardew Valley Sería lo suyo Que participarais Si solo os mola Stardew Valley Que le diséis A seguir al canal Y Y pongáis Exclamación sorteo Y os informa Vaya Así que muchas muchas gracias De verdad A todos los que estéis dando a seguir Bienvenido a todos De verdad Muchas muchas gracias A ver Lo digo Flishkin Zubiate Joaquín Bueno Joaquín Eh Bueno Poquito a poco Se va entendiendo El Stardew De verdad Entonces todo esto Es obra de De Deckard ¿No? Vale 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 Pues bienvenido a todos De verdad Muchas muchas gracias Por pasaros Y Y eso Que estéis totalmente invitados Si os gusta Stardew Valley Y también en un futuro Empezaré a subir más juegos Estilos pixel art Estilos Stardew Valley Más o menos Pues Eso es lo que iré subiendo Así que lo he dicho Muchas muchas gracias Y si os mola Esos juegos Pues os invito A que os quedéis Porque Vale Son los juegos que me molan Y son los juegos Que vais a ver por aquí Akanamea Bienvenido también O bienvenida No lo sé Muchas gracias Por seguirme Muchas muchas gracias También recordaros Que si os mola mucho Stardew Valley Pues tengo un canal En el cual tengo Vaya 90% del contenido Es Stardew Y también está Esta serie resubida Se va resubiendo Por si la queréis Desde el principio Cualquier cosilla Y es con mods Vale La serie esta No es el Stardew Convencional Bienvenida Pues bienvenida También Es que los nombres Me rían un poco Y nunca sé Si soy chico o chica Pero da igual Me da igual Yo digo bienvenido Bienvenida Y ya está Lo que sea Vale Pues vamos a coger El caballito Y vamos a ir A sembrar un poco Vamos a hacer Lo de las patatas Aquí Esto lo ponemos Por aquí Ok Todavía no está abierto Pero bueno Vamos a coger El caballo Por lo menos Nosotros estamos jugando Expander Los sábados Ah pues Que guay Como vais Como vais Con el Spander Me pasaré Me pasaré Para veros Vamos a coger Lo que viene siendo Los huevitos Aquí Y el resto Lo ponemos a hacer Nosotros estamos En el año 2 Primavera Vaya Y tenemos Expander De mods Y nada Algún mod Que otro Pero solo son visuales Son cambios visuales Y el único cambio Así grande Que tenemos un hueco Más de mochila Y creo que Ya está Los demás Son todos visuales No No afectan A la jugabilidad Ni me cambian El juego De ninguna manera Es la primera vez Que lo intentas pasar Y vas con el Expander Hombre Si nunca lo has pasado Lo suyo es pasarlo Primero en Vanilla Que es más sencillo Y menos cosas Y después Si ves que Estás cansado del Vanilla Como me ha pasado a mi Que estás un poco cansado Del Vanilla Y necesitaba un cambio de aire Por eso me metí mods Y la verdad es que Me encanta este juego Y eso Que Por eso me metí mods Hostias Empezar a jugar más que yo Entonces no tienes Ninguna granja Al 100 O no te has pasado Nunca el juego Al 100% Pero Pero Lo tienes 900 O solo Pues no vean Vale Vamos a vender Lo que viene siendo Todas las patatas Esto no lo queremos Para nada Vendemos esto Y Y Y Lo demás Lo guardamos El cubito por aquí Y nos vamos El camino ese Está siendo un poco Ah Espérate Que tenemos más patatas Por aquí Vale Tenemos que ir a comprar patatas No sé cuántas nos hacían falta No me acuerdo Compré unas 400 y pico Sobraron 100 y pico Pero no me acuerdo muy bien Ah vale Al 100 varias veces Ok El expander la primera vez Vale Si Pero que quieres El expander también al 100% No Vale En que año está ido el expander Más o menos Bueno más o menos En que año vais Eso Yo Yo no lo quiero Tampoco al 100% El expander Yo ya tengo la granja Al 100% Tengo el juego Vaya Al 100% Pero no No quiero Pasarlo otra vez Entero Sino Solo conocer nuevos NPC Y conocer nuevas historias Etcétera Etcétera Vale Que iba a hacer yo Yo íbamos a ir A comprar patatas Que tenía yo Unas cuantas por aquí Vamos a sembrar Estas pocas A ver cuántas Me pueden faltar Estas son 142 Vamos a ver cuántas Podemos hacer Y justamente terminarán Para el día 14 Vale Lo he calculado un poco mal Pues no rega el primer día Soy tonto Pero bueno No pasa nada Bueno no No terminará el día 14 Terminará el día 13 ¿No? Las patatas Buah Pues tantas No vamos a tener que comprar ¿Eh? Hemos hecho más o menos La mitad de esto Vale Pues entonces Vamos Ah vale Fuiste lento Ok Es que está muy bien hecho Sí la verdad Es que está muy guay La verdad Que el juego Está súper súper guay Y encima Si le meten mods Yo ya está Me encantaba Este juego Y ahora Que le he metido mods Y eso Todavía me gusta más ¿Sabes? Vale Tenemos que seguir Dándole regalo No me ponen que Le tengo que dar regalo Ahora cuando estoy casado Con Con Rashmodius No lo entiendo Por qué Pero vale Y Lewis sí que le tenemos Que dar regalo Gracias Y Seguimos Ha sido Una ceremonia preciosa Es una buena temporada Para pensar En la jardinería Incluso para los que somos Granjeros Este valle es famoso Por producir Algunas de las mejores flores De primavera Ok Y de los Vanillas Solo estoy siguiendo A Lewis Porque me han dicho Que tengo que hacerlo Vale Esto será cinemática Con Claire O con Olivia No lo sé Pero también tenemos cinemática Vale Muchísimas gracias Conte patata Muchas muchas gracias Por pasaros Y Gracias a vosotros De verdad Estáis totalmente Invitados a mi canal Cuando queráis Y me pasaré Por el tuyo Y Echaré un vistacillo Cuando estés Con el Con el estadio Lo he dicho Muchas muchas gracias Por pasarte Por la raid Muchísimas gracias Y Nada Lo he dicho Que vaya bien La tarde A nosotros Nos queda poco Íbamos a jugar Este día Y lo íbamos a dejar Ya que me tengo que marchar Y lo he dicho Muchas gracias Oh hola Es con Claire Vale Cinemática Eh Que debería decir Sabes como Eh Sabes como bailar Parece que estás Encajando Porque te mueves así Parece que Estás encajando Realmente se siente así Las otras mujeres Son muy Inclusivas Estoy feliz De haber De haberle pedido A Caroline Poder unirme A la clase de Aerobic ¿Te gustaría ver Una rutina De ballet En la que he estado Trabajando? Es de una De mis pelis Favoritas Pues Enseñarosla ¿Qué ejercicios? Gracias por venir Hoy a todas A la misma hora En la próxima semana Todas las semanas Se reúnen aquí A hacer valer Un poquito Todas Gracias por esperarme Ojalá mi Mi forma No fuera demasiado Mala Pero Mi autobús Partirá pronto Necesito empezar A Empacar Mis cosas A menos que haya Algo que quieras hacer ¿Quieres ir a comer En el salón? Estoy dispuesto A todo Tú deberías Decidir Vamos a decirle Vamos a tomar Nosotros La iniciativa Debe haber leído Mi mente Estoy un poco Hambrienta De hacer ejercicio Un momento Si le habéis dado La opción a ella Seguramente No habéis Se habéis seguido Gracias por la Hospitalidad Caroline Por supuesto Claire Hasta la próxima semana Vamos al salón Venga vamos Una cinemática Larga Cuanto menos Hoy también Tenemos un día Completito De cinemática Tanto ayer Como hoy Están habiendo Un montón De cinemáticas Y es lo que Estaba buscando Porque el Estar de Vanilla Ya lo hemos Jugado un montón De veces Y esto es lo que Mola Nueva cinemática Nueva gente Conocer Historias Etcétera Hola Legend Hola Claire Esa danza Que nos mostraste Fue realmente Hermosa Oh Gracias Me siento Halagada Emily Aquí está La carta Del menú Indíqueme Cuando estén Listos Para Tomar Tomando En comando Ponía para Ordenar Voy a Cubrir Tu comida Es lo mínimo Que puedo hacer Por haber pagado Mi comida La última vez ¿Cómo? Ah sí Es verdad Que le tuvimos Que en una Cinemática Anterior Le tuvimos Que pagar La comida Porque no Tenía dinero Suficiente ¿Qué debería Pedir? Bueno Vamos a ver Pollo a la naranja De gran pletón Salsa Glaseada Casera Servida Con arroz Blanco Ensalada De terapia A la parrilla No me gusta la Ensalada Pizza Especial Uy Espérate Mozzarella Pepperoni Ricota Queso Parmesano Ojo Y corteza Con aceite de olivia Me buñuelo De calabacín Vale Estoy entre la pizza Y el pollo A la naranja Vamos a pedir pollo Un poquito más sano Un poquito más Equilibrado ¿Quieres pedir el pollo A la naranja? Está bien Ya decidieron Vale Empezaré Con tu pedido Ahora Entonces Dime ¿Cómo es ser un granjero? Pues la verdad Es que no hago mucho Tampoco Nada en especial Ordeño Recojo huevos Y poco más Yo iba a comprar patatas Se me había olvidado ya Lo de comprar las patatas Se me había olvidado Por completo Vamos a comprar Unas 120 Creo que con 120 Tenemos de sobra ¿No? Yo creo que sí 125 Bueno Vamos a Uy ¿Qué me pasa? Vamos a A plantar estas Y a ver Lo que pasa Creo que no tenemos Nadie más Que darle ahora mismo El ramo de flores No Así que Plantamos Y lo dejamos Por aquí Vamos a sembrar Todo esto Lo he dicho Si queréis Participar en el sorteo De mañana Y eso De mañana Del jueves Pues solo Poner Exclamación Sorteo Poner los requisitos Y son súper sencillos Y sería el jueves El sorteo ¿Vale? Y si no te interesa El sorteo Y te gusta Estar Mira me han sobrado Cuatro Mira si habéis Comprado 120 Me habéis Faltado uno Bien Vale Me ha gustado Tenemos el cálculo Más o menos Hecho Pues nada Vamos a Sortar esto Por aquí ¿Qué está haciendo? Mi perra Me ha cogido una bolsa Para ser evitada No pasa nada Vale Hemos hecho el tema De los animales Vamos a mirar Lo que viene siendo Esto Que me esté rompiendo Los caminos Me está mosqueando Vamos a mirar A ver Si hay algo por aquí Vale Tenemos vallas Debería haber esperado Unos días más Pero bueno Ya las pondré Todas Cuando estén Todas crecidas Ya me esperaré Y ya me Oye ¿Se ha perdido Una ahí? ¿Una valla? O es que yo No la he plantado Creo que tengo Semillas De todas formas ¿No? Voy a coger Una semilla Y la planto Vale Y ya esperaré A que crezcan Todas juntas Y ya está No sé si guardarlo O venderlas La vamos a vender A ver cuánto dinero Nos ganamos Aunque aquí pone el precio De lo que vamos a ganar 24.000 No está nada mal Así que Ya está La vendemos Y listo No tenemos suerte Mañana lloverá Así que mañana Tendremos más pilas Y ya sí que haremos El cambio de Cuando vengan las fresas Haremos el cambio De De aspersores ¿Vale? Haremos el cambio aquí Y plantaremos allí Pero eso ya va a tener Que ser mañana Porque hoy Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Como digo Os recuerdo Todos los enlaces En la descripción Y de verdad Muchísimas gracias Tanto a Contes Patatas Por haber hecho la raid Como a Deckard Que no sé Lo que ha tenido Que intervenir Pero seguro Que ha tenido Que intervenir él Porque me lo había dicho Así que Muchísimas Muchísimas gracias A Deckard Y nada Muchísimas gracias A todos los que os quedéis A todos los que os gusta Estar de Valle Es vuestro canal Estáis totalmente invitados Y si ya os mola Muchísimas gracias Estar de Valle Seguidme en Youtube Que hay un montón de vídeos Un montón de consejos Un montón de historias Y aparte Esta serie Y más series Que van a venir En un futuro Tanto aquí en Twitch Como en Youtube Así que lo dicho Muchísimas gracias Vamos a hacer Una pequeña Una pequeña raid Si no Si queréis También si os quedáis En la raid Vais a conseguir puntos del canal Que ya están activos Y le hacemos Una pequeña raid Vamos a hacérsela A 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 le ayudamos un poquito también y está jugando a Geishi Impa así que a lo mejor a alguno de vosotros os interesa así que le hacemos un pequeño raid y nada muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima muchas muchas gracias, adiós